hola cómo estás espero te encuentres muy bien el día de hoy vamos a estar probando tres pegamentos para trabajar scrapbook o scrapbooking son pegamentos que quizás ya habías tú visto que la gente utiliza en este tipo de vídeos al menos yo no me había dado a la tarea de probarlos de ver qué tal funcionaban si 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 no entonces dije bueno vamos viendo si realmente funcionan tan bien como para que tanta gente los esté utilizando o solamente es que a la mano oa su alcance tienen eso sólo conocen esos que es ello vamos a ver entonces a no espérame poquito en la descripción del vídeo te dejo los enlaces a donde yo compré estos pegamentos en caso de que tú quieras adquirir exactamente los mismos pues sepas dónde encontrarlos voy a comenzar con estos pegamentos en cinta se llaman crafters tape vienen cuatro pegamentos es decir cuatro rollitos son pegan al instante son libres de ácido y además puedes utilizarlos para pegar tus fotografías y no las va a dañar aquí hice muy específicamente que puedes utilizar este pegamento para manualidades y para scrapbooking el paquete como te decía contiene cuatro rollos cada rollo viene con su aplicador y cada aplicador es recargable cada rollo contiene 8 metros y el grosor es de 8 milímetros lo cual está muy bien a mí me me ha gustado este tipo de pegamentos que he probado de otras marcas y pues espero que éste no sea la excepción mira te voy a hacer bien honesta estos pegamentos yo no los conocía los encontré por casualidad buscando otros pero pues me agradaron el precio me pareció bueno por lo que prometía entonces dije bueno vamos dándoles una oportunidad para destapar el despachador es muy sencillo solamente retira la tapita como si quisieras utilizarlo y por la parte de arriba pues vamos a abrirlo como si fuera una cajita y lo único que hay que hacer para cambiarlo es retirar el mecanismo de las rueditas mira de esta forma es muy sencillo primero y algo de lo que se me hace más complicado que pegue es el acetato así que lo vamos a intentar con este que estábamos utilizando para hacer el vídeo del día de ayer que también utilizamos un pegamento de este tipo solo que de otra marca para pegar nuestra caja y lo intentamos pegar de esta forma haciendo un rollito esperando que no se nos desbarate presionamos muy bien y con cuidado para no dañar el material y listo y no amigos el acetato para nada se me despegó en todo el rato que estuve haciendo las pruebas de hecho pues igual lo tuve que tirar porque de todas formas a mí ya no me servía de nada pero no no se despegó no hubo absolutamente ningún problema con él así que para pegar este tipo de cajas o de cosas te lo recomiendo ampliamente ahora vamos a probarlo sobre una hojita de papel me gusta mucho cómo se aplica es muy fluido se ve la goma claramente si tardó un poquito en despegarse pero me gusta que no deja arañitas no deja la goma por todos lados mira se ve ahí brillos y está donde la pase vamos a pegarlo de igual forma como hicimos con el acetato con cuidado y procurando presionar sobre toda la superficie donde aplicamos el pegamento y el resultado a mí la verdad me agradó bastante estuve muy contenta y también te lo recomiendo mucho porque mira a la hora de que lo quieres despegar pues te va a costar trabajo y si lo intentas pues es probable que dañes la pieza así que no no se va a despegar mira ya está toda la goma sigue estando todavía fresca pero pues igual eso es porque yo la estoy retirando intencionalmente y pues si queda muy bien pegadito así que aprobado nuestro segundo participante es este pegamento líquido de doble aplicador de marca tombow quede fascinada con él es un pegamento permanente pero también puede ser reposicionable es un pegamento chiquito es un envase pequeño contiene 25 gramos o 0.88 onzas no es como para que trabajes cosas muy grandes con ellas en realidad es para cosas pequeñas vamos a destapar primero la punta más gruesa que es esta y es algo así como una gomita como si lo hubieran cortado está media chistosa ya no necesitas tú hacerle un orificio ni nada ya viene hecho y lo único que tienes que hacer es presionar para que el pegamento salga el otro extremo que es la punta delgadita viene de esta forma es un aplicador muy chiquito pero la verdad yo pensé al principio que había que cortarle la punta o que teníamos que abrir algo y no nada de eso amigos no vayan a cometer este error pero eso es nada más por desesperada porque mira ya viene ahí el orificio perfectamente no hay necesidad de cortar absolutamente nada ya viene todo listo nada más para que tú lo apliques no te desesperes si al principio el pegamento no sale es normal porque pues yo lo tenía acostadito entonces agítalo un poquito pero no le vayas a apretar muy fuerte porque si no mira te va a pasar esto que me está sucediendo a mí no necesitaba yo tanto entonces dije bueno pues ya no me salieron las cosas como yo deseaba entonces lo que procedí a hacer fue aplicarlo con el dedo y ve nada más lo que me pasó pues resulta que antes de que se seque el pegamento está súper fuerte yo pensé que me iba a hacer así como cuando te quitas el resistol pero no nada de eso veo si así me cuesta trabajo separar los dedos e incluso cuando ya me lavé la mano quedó como muy durito el pegamento vamos a ver cómo aplicar el pegamento con la otra punta la cual como te digo es así como una gomita y mira la forma inclinada que tiene esto es para poder esparcir perfectamente el pegamento que estamos aplicando sobre el papel o sobre la superficie en la que vamos a trabajar porque como te pudiste dar cuenta es un pegamento bastante potente entonces nos sirve para que no hagamos nosotros un manchadero con nuestras manos veamos si tú aplicas el pegamento e intentas pegar inmediatamente el papel esto es lo que te va a pasar se va a secar de manera permanente y al instante y ya no se va a despegar más de el lugar de donde tú lo hayas puesto ahora sí vamos a ver a qué nos referimos con que el pegamento es reposicionable vamos a estar aplicando una cantidad decente nada sorprendente sobre un trocito de papel y vamos a esperar un momentito a que se seque una vez que el pegamento haya secado vamos a intentar pegarlo en la pared nuestro papelito de esta forma y vamos a intentar retirarlo sin nada de cuidado no te preocupes porque no le va a pasar absolutamente nada el pegamento no queda en la pared pero tampoco se quita del papel ahora vamos a hacer la prueba en un espejo y tarán se sigue pegando después de la pared lo puedes retirar y sin ningún problema no hay absolutamente nada nada de goma y por último vamos a llevárnoslo a la madera y qué tal sigue pegando todavía sin ningún problema y de igual forma lo podemos retirar y tampoco hay nada 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 que se pegue pero se puede seguir pegando en nuestro dedo uy hacía ya mucho tiempo que yo quería probar este que es el taqui glue es un pack donde vienen cuatro tipos de pegamento diferente yo sé que aquí tú estás viendo cinco lo que sucede es que el original que es este dorado vienen dos y de los otros solamente viene uno contienen 0.66 onzas o 19.5 mililitros por cada envase cuando los estaba pidiendo yo imaginé que estaban súper chiquitos pero no la verdad es que el tamaño considero que para el precio también está excelente además si estás buscando hacer pruebas bueno pues que mejor así ya sabes cuál pegamento si te funciona y cuál no vamos a empezar a probar el pegamento original que este es el que yo había visto en vídeos de scrapbook le quitas la tapita que viene protectora para que no se seque el pegamento pero en a diferencia este del tombo si le tienes que cortar la punta porque no viene abierta vamos a probarlo primero sobre un pedacito de papel craft a este no necesitas aplicarle demasiada presión el pegamento pues sale a una velocidad bastante considerable este sí lo necesitas quizás regar un poquito con el dedo dependiendo la cantidad que vas a utilizar nada más que este pegamento es súper 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 ligerito verás que ni siquiera se pega en los dedos y si lo dejas secar un ratito lo que va a suceder es que ya no te va a pegar y esto no es culpa del pegamento esto es culpa de uno que no lo sabe utilizar lo que tienes que hacer es poner al pegamento la cantidad suficiente por ejemplo si estás encuadernando algo si estás adhiriendo un papel sobre otro papel y la magia es que no se va a aguadar tu papel así como si estuvieras aplicando algún tipo de cola blanca este no va a tener ese problema algo que me encantó es que aunque no pegó no dejó ninguna mancha sucia lo cual quiere decir que si tú te sales de donde querías aplicar el pegamento no vas a ver manchas feas vamos entonces aplicar el pegamento correctamente y verás cómo pega sin ningún problema vamos a pasar ahora al pegamento transparente de gel se aplica muy bien e incluso es un poco más pegajoso que el pegamento blanco bien aplicado nos pega muy bien el papel sin ningún problema le toca a el pegamento de secado rápido este pegamento igual se aplica muy bien lo puedes también distribuir con el dedo y lo que me gusta también es que es ligero no es tan pegajoso como el de gel pero pues esa es la ventaja se seca muy rápido y tampoco te va a dejar nada mojado el papel y por último vamos con el fast grab que es el que pega rapidísimo no que seca rápido sino que pega rápido o sea lo estás aplicando y ya está pegando por mi parte es todo espero este vídeo te haya gustado pero sobre todo haya sido de utilidad para ti nos vemos muy pronto en otro vídeo bye